El mejor árbitro chileno, partido entre Liga y el Inter de Porto Alegre, con estadio lleno. Aquí tenemos las novedades de la última práctica del EDU. A menos de 24 horas del juego final por la Recopa Sudamericana, los integrantes de Liga Deportiva Universitaria exteriorizan su confianza para enfrentar a Internacional. Bueno, primero hay que tener la concentración, lo que el profesor pide. Creo que el profesor tiene muy claro lo que es el orden táctico, lo que es la concentración. Y después, con el transcurrir de los minutos, habrá más espacio y habrá tiempo para liquidar el partido. ¿Triunfo o empate bastará para poder celebrar el segundo título internacional en la vida de Liga Deportiva Universitaria? Sí, hay que ser optimista, ¿no? Porque debe ser así, pero bueno, sin duda que a la edad interna de nosotros sabemos que no va a ser fácil conseguir el objetivo, que va a ser muy difícil, que vamos a encontrar un equipo muy complicado y que hay que tener mucho cuidado. Dicho encuentro contará con arbitraje chileno. En Quito, Robin Novoa, Ecovisa. Y el equipo rival, el Interna de Porto Alegre, también reconoce...